Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy acá en Chacanand, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Hedrix, chicos. En el episodio anterior nos quedamos como un poquito ahí pensando un par de cosas que la verdad que no me acuerdo, así que en este episodio vamos a seguir avanzando. Lo que sí tengo claro es que le pusimos acá más cosas a la espada, pero necesito en este momento buscar, o sea, bueno, aquí nos faltaron, explotamos tres torres, pero nos faltaron otras torres. Entonces quiero ir buscar experiencia y si puedo conseguir algunos buenos ítems para, bueno, obviamente ya saben, seguir mejorando. Aún creo que falta muchísimo, ya vamos como 40 episodios probablemente, algo por el estilo. Pero siento, siento, siento que hay mucho por explorar todavía, o sea, creo que no hemos enfrentado a monstruos no tan fuertes. Solamente el más fuerte que hemos podido enfrentarnos ha sido el mono de nieve, este gigante. Entonces, bueno, no voy a, sinceramente no voy a concentrarme en esos monstruos pequeños, la verdad, para que, aparte mi espada está bien gastada, no creo que se gaste inmediatamente, pero sí se va a gastar de pronto, o sea, probablemente muy pronto. Y necesito la experiencia para poder, para poder repararla, ¿ok? Necesito como 30 de experiencia más o menos, es muchísimo. Pero bueno, ya saben que esa experiencia obviamente vale la pena porque repararle 30 es volver a cazar un montón de veces y probablemente llenar la vida 500 millones de veces, o sea, la experiencia, ¿no? Me equivoqué. Así que claramente conviene, claramente conviene. Así que nada, vamos a ir. Yo no sé, probablemente tal vez, mejor vaya acá, o sea, a este sitio, ya rompí esas torres y tal vez no sea tan buena idea irme tan lejos y sea una mejor idea, a lo mejor entrar a este castillo que tengo acá, que no hemos entrado, no puedo decir que no hemos entrado porque sí hemos entrado, entonces vamos a entrar, yo creo que ya estamos más fuertes definitivamente también para poder enfrentar, miren ese pájaro, enfrentar más retos, ¿eh? Más retos, sí, muchos más retos que de los que ya tenemos, entonces, ok, no quiero llenar, gracias a Dios tengo mi PP, así que eso me va a ayudar muchísimo. Aquí hemos muerto un par de veces ya porque, bueno, no era tan fácil en ese momento, yo no sé qué tan fácil sea ahora, la verdad, no lo, no, no, me acuerdo que lo más complicado acá eran los arqueros, así que, ah, y me acuerdo patentemente que vine por acá y habían puros Enders y que me entré medio miedo y me fui porque obviamente en ese momento no tenía una arma o no tenía nada muy bueno en realidad. Ahí ya se rompió el casco y aquí hay algo raro, fíjense, 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 aquí hay algo rarísimo, esto es como una especie de lana, es como una especie de asiento, que no sé, y ahí hay como un pasadizo secreto, ok, y acá hay un tipo o dos tipos, un tipo de diamante que se llama Walker, se llama Caminante, así que nada, vamos a tratar, no sé si se me ve bien la cara, la verdad, estoy bien oscuro, probablemente voy a prender la luz, y están estos tipos que yo supongo que él debe ser la leyenda mítica del hecho real, inrealista de Minecraft, supongo, por decir cualquier cosa, eh, bueno, no fue tan mal tampoco, ¿no? Entonces voy a prender un rato la luz, si ya con la luz prendía creo que me van a ver un poquito mejor, eh, aunque no soy muy guapo, pero mentira, soy guapísimo, jajaja, entonces voy a dejar esto, voy a dejar esto, yo creo que tengo mi set, probablemente debería, lamentablemente no tengo un casco peor, así que voy a usar ese casco, probablemente para no gastarlo, fíjense que hay una espada acá que está bastante genial, eh, y hay un montón de camas, eh, tal vez me la podría llevar las camas, es algo que, no sé si los cofres, tampoco sé si el vinilo, el vinilo, el vinilo no es algo que me importe, la verdad, mucho, eh, botas de diamante, que creo que era lo que me faltaba, era como lo único me parece que me faltaba, eh, creo que sí era lo único que me faltaba, no estoy tan seguro, pero me parece que sí, creo que sí, entonces sí, bueno, estos son todos, ya saben, ya, ok, son cosas que por ahora no, no sirven, y no van a servir nunca, porque ya tenemos ya, así queda lo mismo, entonces, bueno, el hecho de venir acá y matar a este tipo, ya, bueno, es un avance, definitivamente, así que nada, voy a, tengo, por ahora, no estoy mirando la guía de los ítems que podemos craftear, o mejor dicho, mejorar, porque no es craftear en realidad, eh, no lo estoy viendo porque necesitamos primera experiencia para poder mejorar nuestra, nuestra arma, eh, probablemente, bueno, muchos me dirán, Shaggy, ¿por qué no haces una trampa de monstruos?, esto es gigante, sí podría hacerlo, definitivamente podría hacerlo, pero a veces me gusta enfrentarme a criaturas dentro del lugar, o sea, o dentro de lugares como este peligroso, es una araña, ok, me hizo botar mi espada, pero no es cualquier araña, es una araña, una araña jefa, o sea, me va a pegar, obviamente, es una desgraciada, ok, vamos a pegarle nuevamente, y me voy a cubrir, y lo voy a pegar, y me hizo botar la espada, eh, no me quiere dejar agarrar la espada, ok, ya, ok, la baté, pero no me dio nada en especial pareciera, ok, sí me dio un casco marciano, eh, ese casco está hecho de, 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 está hecho de, 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 esta piedra que encontramos en algún episodio, que es como meteorito, por decirlo, y me quiero enfrentar a todos ellos, definitivamente voy a comer una zanahora igual, para mantener mi vida en alto, eh, y tengo que revisar, porque la verdad que tengo prácticamente ya, eh, wow, ok, tengo prácticamente, que me está pegando, alguien me tiró un, un poder pareciera, no sé, entonces voy a, yo creo que ahora resisto mucho más que antes, así que probablemente, ok, veamos, oh, me tiró, me tiró un poder, oh, me tiró otro poder, ese tipo me está tirando poderes, creo, me parece, no, entonces vamos a tirarlos todos para atrás, tengo que curarme, porque de lo contrario me van a matar, o sea, se fue a correr, la estoy viendo un poco oscuramente oscura, estos me hubieran matado si no, si no tuviera la armadura, o sea, si, esta armadura que me protege muchísimo, probablemente me hubieran matado en el, en, en, anteriormente, no, 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 no creo que hubiera resistido a sus ataques, jamás, ok, me quedan dos corazones, me quedan tres corazones, pero estos magos son bien hijos de su madre, en serio, son los que más pegan, diría yo, son de los que más pegan, entonces voy a, usar lo que está gastado la verdad, entonces no, voy a bajar porque, tengo muy poca vida todavía, voy a esperar un ratito, esperemos un rato mientras que, ok, oh, fuck, fucker man, no puedo creerlo weón, como me mató, tenía tres de vida, y me mató, o sea, realmente todavía siguen siendo tan fuertes, no puedo perder esas cosas, si las pierdo me pongo a llorar, yo creo que fue, esta es mi segunda vez que, digo eso, la verdad, eh, duele muchísimo eso, duele muchísimo perder todas tus cosas, o sea, lo que te has demorado, creo que 40 episodios en conseguir, eh, perderlo en una muerte así, es como, wow, necesito, bueno, segundo, necesito la experiencia, si no tengo la experiencia, para mejorar mi arma, o sea, para reparar mi arma, estoy re cagado, esos portales ya no los, no entro en ninguno de esos portales, porque, son la perdición, eh, y no, no conviene, la verdad, eh, tengo que volver, bueno, yo creo que no va a estar el tipo ahí, así que todo está bien, creo, no estoy tan seguro, pero, tengo fe, creo que lo último que se pierde es la fe, y creo que he estado situaciones peores que esta, eh, estoy yendo sin nada, ojo, o sea, prácticamente es como que puedo llegar, y me puede tirar un flechazo y me mata, si me mató con eso que tenía puesto, imagínense como me mataría si no tuviera nada puesto, tenía una armadura que me protegía bastante más, y estaba encantada, y todo, entonces, es, es muy fuerte, pero está todo acá, no hay de qué preocuparse, la verdad, eh, más de que, hay que tener cuidado solamente, de que, obviamente, ese tipo no nos venga a reventar, entonces, necesito escaparme, eh, no, necesito escaparme de acá, hola, necesito recoger lo último que me falta, a ver, no sé, no sé si realmente recogí todo, voy a, ¡corra! Ese tipo explotó, ¿no? Sí, explotó, entonces, me va a poner eso, voy a, voy a empezar un poco a ordenar, porque la verdad que está, está todo ordenado, y ahora, está todo desordenado, no debería traer picas, la verdad que no, no me ayudan mucho, eh, eso, ahí, entonces, bueno, ya creo que tengo todo ordenado, eh, voy a seguir en busca de la aventura, oh, ¿qué fue eso? Veamos, ya tengo poco tiempo, así que no es que tenga mucho tiempo más en el episodio, la verdad que, intento que no sean tan largos, eh, entonces, al parecer desaparecieron, eh, ojo, 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 no es siempre tan cierto eso de que se desaparecen, me ha pasado en algún otro episodio que, fíjense, ya hay más cosas, me ha pasado en algún otro episodio que, al final, nunca se desaparecieron, y que siempre estuvieron ahí, o sea, que volviste y estaban ahí, ¿no? ahí hay una vez encantamiento y hay un montón de cosas que uno puede agarrar, pues, quiero investigar bien, la verdad, porque esto es como una especie de castillo donde viven monstruos, y viven guerreros, si, viven guerreros, definitivamente viven guerreros, entonces, oh, son guerreros, si, son guerreros, 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 morir acá arriba, si, es un problema, créanmelo, Entonces voy a poner Eso ahí Tal vez no sirva de mucho pero de algo va a servir Entonces necesito abrir la mochila Y probablemente guardar la comida Y dejar en este cofre Lo que no sirve, eso si me lo voy a llevar Pero por ejemplo esto Esto, esto, esto 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 Hay ciertas cosas que ya no puedo andar llevándome Porque la verdad que ya no me sirven de nada Entonces solamente me quiero llevar Lo que realmente si voy a utilizar Entonces ya llegó la noche Y comprenderán que con la noche Llegan Llegan criaturas Y ya estamos con el tiempo chicos Así que esto es lo último que voy a ver La verdad Hablándoles en serio Ok, acá hay uno Vamos a matarlo No sé si hay algo más Probablemente no Ok La verdad que no sé si es que voy a encontrar Cofres o no Pero Pero Ahora mismo Hay que buscar igual No No me influye la verdad Me están botando cosas igual Así que no Ok Eso fue Eso fue Eso fue Si que fue malo Eso fue un Un violador Eso fue un violador Un violador De los violadores Así que yo creo que con lo que tengo acá Probablemente me voy a encerrar La verdad Entonces si Me voy a encerrar Porque Como ya tengo que cortar Chicos Lo mejor es que corte Y me encierre O sea Ya saben que Hay muchos peligros Acá Así que Voy a dejar solamente esa ventanita Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comentenme Dejenme 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 Y realmente No tiene la misma opinión Que ustedes Porque al final No sirve De absolutamente Nada Así que eso Los veo pronto Cuídense